Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a El Angar. Yo soy Marcial y aquí os traigo un vídeo de preguntas y respuestas, denominado AMA, de las siglas del inglés, Ask Me Anything, es decir, pregúntame cualquier cosa. Este preguntas y respuestas va dedicado sobre la aplicación que nos enseñaron en la CitizenCon de simular el comercio. No sé si os acordáis que se veían así en vivo cómo iban variando los precios y todo. En directo, una aplicación guapísima que se denomina con el nombre de Quantum. Os dejo aquí abajo en la descripción el enlace a YouTube del Stage, precisamente de la CitizenCon del que os hablo. Bueno, que sepáis que estos AMA este tipo de preguntas y respuestas se hace a través de Spectrum. Nosotros los jugadores lanzamos preguntas a los desarrolladores y aquellas preguntas que sean más votadas, pues son las que tienen en cuenta y las que contestan. Bueno, pues ya el ciudadano Lanar ha hecho una recopilación y una traducción para todos nosotros, los jugadores de Star Citizen S. Así que muchas gracias Lanar y antes de empezar que sepáis que tenéis su enlace aquí abajo en la descripción del vídeo. Y ahora sí que sí, empecemos. Con la primera pregunta, pues nos preguntamos que si estos nodos de fábricas dentro de los planetas van a ser físicos dentro del universo persistente. A los que nos dicen que no, que todo esto de fábricas, refinerías y nodos de fabricación van a ser entidades virtuales para poder ayudar a la simulación de la economía. De esta manera poder también al mismo tiempo generar balizas de solicitud dependiendo de lo que más falta haga. Eventualmente también quieren vincular tantas de estas balizas como sea posible al juego que tiene el jugador por delante. La segunda pregunta es que si se necesita alguna tecnología previa para poder implementar Quantum, como por ejemplo el iCache o el Server Messing. O sin embargo, si se pueden implementar ahora mismo desde Tier 0 e ir mejorándolo conforme vamos avanzando. A lo que nos dicen que no es necesario tener toda la tecnología terminada, que se pueden hacer arreglos para sacarlo más rápido, lo antes posible, para que así los jugadores podamos asentir, experimentar este beneficio de una simulación económica real. Por supuesto, el terminar el Server Messing y el iCache pues ayuda con Quantum, ¿no? Pero qué bueno que los requisitos de tecnología que tienen más que ver con esta aplicación es el ser capaz de mandar y recibir información de otros sistemas que ya existen, como podría ser el servicio de Shopping o el servicio de volúmenes de probabilidades y un nuevo servicio de misiones dinámicas. Pasamos a la siguiente pregunta, que nos dice así, ¿se usará Quantum para generar misiones planetarias? A lo que nos responden que bueno que Quantum creará misiones basadas en la suma de las acciones de los Quanta. El sistema de misiones dinámicas creará misiones basadas en las consecuencias de lo que los Quanta hagan y el tipo de servicio que necesiten. La siguiente pregunta es que si Quantum puede tener en cuenta un bloqueo completo de un punto de salto organizado por una corporación. Los volúmenes de probabilidades parecen que sean incompatibles con hacer este tipo de bloqueos. A lo que nos responden que bueno que un bloqueo completo de un planeta es imposible de manera práctica, ya que siempre los jugadores van a encontrar una manera de llegar a hacer suministros a una localización que lo necesite. Lo que sí puede verse es un incremento en la demanda de suministros basada en las acciones de alrededor del planeta, como podría ser el combate, la piratería, etc. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que dice así, ¿va a gestionar la fauna el sistema de Quantum o solo a los humanoides y sus comportamientos? A lo que nos dicen que bueno que la primera versión de Quantum se va a centrar en los NPCs y la distribución de los recursos para así balancear la jugabilidad dentro del multijugador. Cuando la fauna sea un factor importante para la economía de Star Citizen, entonces será cuando Quantum la tendrá en cuenta. La siguiente pregunta es que si Quantum se va a poder utilizar para generar contenido tales como naves a la deriva, a lo que nos responden que absolutamente sí, ya que bueno, contenido apropiado según el contexto, según las circunstancias, es exactamente lo que quieren que esta aplicación pueda conseguir. De esta manera se alejarían del contenido colocado a mano y hacer que se genere contenido para el juego de manera dinámica según sea más apropiado para cada caso y para cada momento. La siguiente pregunta es que si Quantum puede crear nuevas compañías u organizaciones de NPCs de manera dinámica, a lo que nos responden que bueno, que se podría, pero que para la primera iteración pues van a utilizar las organizaciones como una constante, ya que bueno, el papel principal y fundamental de Quantum es balancear la economía dentro del juego. La siguiente pregunta hace referencia a las pantallas y paneles que hay en las zonas de aterrizaje y preguntan que si estas pantallas van a mostrar información en directo de Quantum, lo que dicen que bueno, que actualmente están esforzándose en visualizar de forma masiva la cantidad de información que Quantum genera, y no es una tarea pequeña por supuesto. Martín ha estado trabajando en visualizar estos datos de varias maneras para identificar anomalías y tendencias en la manera de moverse la economía dentro del universo persistente. La siguiente pregunta es que ¿cómo va a controlar Quantum los recursos en los campos de asteroides? A lo que nos responden que bueno, que tanto Chris Robert como Tony Zurobek quieren que los recursos del universo se agoten para que de esta manera el universo persistente esté en un continuo movimiento. Quantum lo que va a hacer es tener información de dónde están estos recursos y realizar un seguimiento de las concentraciones de los mismos. El plan que tiene el equipo es poder ajustar todos estos recursos a través de Quantum basándose en la actividad que haya dentro de Star Citizen. Pero que a largo plazo no quieren tener que afectar a este tipo de cosas en modo Dios, sino que Quantum debería de influenciar el comportamiento de los Quanta y la actividad económica sin que el equipo tenga que generar recursos a mano. No estamos aún en ese punto, pero es algo que tendremos a largo plazo. La siguiente pregunta es que ¿cómo tiene en cuenta el sistema Quantum la toma de decisiones de un NPC en relación riesgo versus recompensa a la hora de elegir un trabajo u otro? A lo que nos responden que bueno, que cada Quanta tiene un perfil y un atributo de valentía que es el que utilizan para modular el valor que tiene un trabajo para él. Los Quanta tienen también en cuenta la duración de los trabajos para que puedan decidir si un trabajo es rentable o no en términos de UECs por hora. La siguiente pregunta es que si Quantum va a gestionar también la economía de las razas extraterrestres, ¿no? Como los Banu, los Xi'an y los Vanduul. A lo que nos responden que bueno, que en primera instancia se van a centrar en hacer la economía de la UE primero ya que el objetivo principal del equipo son cosas con la que nosotros los jugadores podamos interactuar y que bueno, más adelante, cuando las razas Alien entren y tengan un rol más activo dentro de Star Citizen, pues Quantum también las tendrá en cuenta. La siguiente pregunta es que si Quantum abre las puertas a tener unas tripulaciones de NPCs. A lo que nos dicen que bueno, que eso es un trabajo para el equipo de IA. Y bueno, es más específico que el tipo de cosas que pretenden manejar con Quantum. Quantum solo se va a encargar de las consecuencias de las acciones de dichos NPCs. No afectará los detalles de los jugadores que verán cuando los NPCs estén en una nave, pero sí afectará las cosas como cómo de bueno pilotando ese NPC, ya que eso sí que es un dato que va a tener en cuenta para determinar los resultados de las interacciones. La siguiente pregunta es que si los Quanta de piratas tendrán que encontrar un sitio donde vender la mercancía robada. A lo que nos responden que Quantum es una simulación precisa de las interacciones de los NPCs como si fueran jugadores dentro del juego. Bueno, y los piratas también tienen que comer, ¿no? Tienen que ganarse la vida. Por lo que todos estos bienes robados pues tendrán que ser descargados y vendidos pues a algún mercader que se la quiera jugar, que quiera comprar sin escrúpulos y mirar para otro lado, ¿no? Y esto como no conllevará un riesgo y es el riesgo de ser detenidos por las autoridades por comerciar con bienes robados, al igual que si fueras un jugador. Así que estos bienes también serán más baratos, ya sabéis. Riesgo versus beneficio. Bueno, la siguiente pregunta es que si en el parche 3.9 ya va a haber contenido generado por Quantum. A lo que nos responden que no, que en el parche 3.9 no, que están todavía en mitad del desarrollo pero que nos van a mantener informados. La siguiente pregunta es que si los Quanta van a ser NPCs reales dentro del juego o solo puntitos verdes dentro de la simulación. A lo que nos responden que, bueno, que cuando decidieron qué nombre ponerle a este programa, a este software, a este sistema, decidieron usar el nombre de Quantum porque se parece a la mecánica cuántica en la vida real. Es decir, que no está y está al mismo tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estos NPCs no van a ser NPCs reales. Si no explotaría el servidor, explotaría los ordenadores, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que van a ser? Van a ser, pues, una suma de probabilidades de comportamientos y de volúmenes de, bueno, de eso, de probabilidad, ¿no? ¿Cuándo va a representar un NPC? Pues cuando nosotros vayamos allí, a donde estén, y los veamos. Entonces, el juego, teniendo en cuenta la densidad de NPCs y otro tipo de factores, creará o generará ese NPC para que podamos interactuar con él. Pero que, mientras tanto, van a ser solamente, pues eso, suma de comportamientos dentro de los volúmenes de probabilidad. La siguiente pregunta es que si Quantum va a tener la capacidad de ver todos los servidores unidos por el server machine al mismo tiempo. A lo que nos responde que, bueno, que servicios como el servicio de compras y el servicio de volúmenes de probabilidad tienen en cuenta la actividad de todos los servidores. Quantum, pues, servirá como interfaz para manejar estos servicios, además de la economía del juego, y así analizar los datos de todas las acciones de los jugadores. La siguiente pregunta es que si los Quantum van a utilizar diferentes naves. ¿Cómo afectará eso al equilibrio? Algo nos responde que los Quantum tendrán acceso a diferentes naves y las características de estas naves tendrán un impacto directo en el valor del trabajo del Quantum. Por ejemplo, la velocidad de la nave, la capacidad de carga, la defensa que tenga. Todos estos elementos influyen directamente. Por supuesto, el atributo de riesgo de un Quanta tendrá mucha influencia en la nave que elige para su trabajo. Por supuesto, no es lo mismo aceptar una misión de mercenario llevando un sabre que llevando una aurora, ¿no? La siguiente pregunta es que si los precios van a ser sistémicos. A la que nos responden que sí, que definitivamente sí, que toda la idea de Quantum es simular una economía a escala completa para hacerla lo más creíble y balanceada posible. Cuando los Quanta interactúan con tiendas, fábricas o refinerías, el precio se negocia de manera automática. Para ello, pues usan logaritmos de descubrimiento de precios similares a los que usan los analíticos de la economía en el mundo real. La siguiente pregunta que hacemos es que si Quantum se va a poder usar para poblar las prisiones. A lo que nos responden que es justo para esto, para lo que se ha creado Quantum. Es decir, la población de las prisiones debería de ser el resultado de la cantidad de crímenes, seguridad y arrestos de un sistema solar. Y es por ello que Quantum es una simulación completa y real que registra eventos tales como estos. Y es por ello que, bueno, que de momento, de momento, tener NPCs estáticos de pie en las prisiones es una solución temporal, pero que efectivamente a la larga Quantum se va a encargar de poblarlo en función de los eventos criminalísticos que haya en el sistema. La siguiente pregunta es que si Quantum va a generar eventos como podría ser una hambruna en un planeta que aumente el precio de la comida y las misiones asociadas a ello. A lo que nos responden que Quantum se centra en la cadena de reacciones de los NPCs dentro de la economía y precisamente esto es lo que hace que estos escenarios tengan lugar dentro del juego. Hay que tener en cuenta que este juego es demasiado inmenso como para que los desarrolladores puedan estar al tanto de las consecuencias de todas las acciones de los jugadores y los NPCs. Esta es la función principal de Quantum. Bueno, penúltima pregunta. ¿Tenéis alguna idea de cuál es la cantidad de media de UECs por hora que queréis que los jugadores ganemos? A lo que nos responden que los UEC, como el dinero en la vida real, es una unidad abstracta que representa el trabajo. Los humanos inventaron el dinero para poder intercambiar fracciones de esfuerzo dentro de un sistema común y unificado. En Star Citizen, el término esfuerzo está sin definir, especialmente porque van añadiendo mecánicas de gameplays nuevas. El objetivo a largo plazo del equipo es balancear la cantidad de esfuerzo que necesitas para lograr las metas que quieres alcanzar. Y esto es un problema increíblemente complejo. Tan complejo que han tenido que hacer una simulación para ayudarse a sí mismos a identificar cómo deberían de ser los ingresos y los gastos. Actualmente esta simulación tiene cerca de un millón de entidades moviéndose y bueno, el equipo está observándolas para intentar decidir los costes de las cosas. La simulación se llama Quantum. Y la última pregunta es que ¿cómo va progresando? A lo que nos responden que genial, pero que los cuantos están empezando a ganar consistencia propia. Bueno chicos, y con esto damos por finalizado este capítulo de AMA. As be anything. Preguntas y respuestas a través de Spectrum. Volvemos a darle esta gratitud al ciudadano Lanar por haber hecho una recopilación de las preguntas y una traducción. Nos ha ayudado mucho también a nosotros a trabajar y hacer este vídeo. Así que bueno, señores, si os ha gustado ya sabéis, dejarnos un like, un pulgar arriba, un comentario. Si quieres seguir viendo contenido sobre Star Citizen en español y enterarte de las últimas novedades, pues no dudes en suscribirte y todo lo demás que solemos decir al final de los vídeos. Señores, sin más se despide el ciudadano marcial. Nos vemos en el universo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!